Queridos juguetes, esto tiene que cambiar. Los soldados también quieren cocinar. Y las bebidas pueden llegar a la luna. Ya está bien de tanto rosa. Y azul. De niñas a niños. ¡Eso! Aquí no hay reglas. Las niñas y los niños deben ser libres a la hora de jugar. ¡Libertad para jugar! ¡Libertad para jugar!